Miren como entre ellos se limpian las plumas. El grande es el que hace todo, los chiquitos lo permiten y luego lo imitan. Acabo de meter al periquito, al pequeñito, aquí está en el fondo, ese pelóncito que ustedes ven. Estoy tratando de que ya empiece a adecuarse, a acostumbrarse a la vida con sus compañeros. Pues es padrísimo que los animales empiecen a desarrollar habilidades que nosotros los humanos o sus dueños empezamos a enseñarles. Pero pues el hábitat ideal es con su especie. Hijo de tu madre, está arriba de mi cámara. Pues bueno, ya pasaron más de cinco semanas desde que empezamos con los cuidados de estos periquitos. Fue un trabajo titánico, la verdad es que estarles dando sus alimentos cada cuatro horas, levantarnos, desvelarnos, procurarlos. Y pues gracias a Dios pues ya se están logrando, ya se lograron, ya están casi en su totalidad emplumados. El más grandecito pues ya vuela, los otros dos aletean pues nada, agradecerle a Dios. Fue una prueba muy dura, ya se logró, se superó. Pues lo único que me queda es darles mis recomendaciones. Cuando tengan animales, mascotas, cuídensos, 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 con respeto, con mucho amor, que esos seres que viven y sienten. Muchas gracias. Vente, mi hijo. Ven, ven. Ven, despídete. Ven. A ver, ven.